un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y ya se conoce la noticia de que el méxico estadounidense andy ruiz jr despidió a su entrenador manny robles y está en busca de una nueva esquina que lo encamine a reconquistar el título o los títulos que estuvieron en su poder durante seis meses en algún momento ya la noticia le dio la vuelta al mundo y ahora surgen las expectativas sobre quién será quien se encargue del robusto y carismático peleador lo curioso aquí es que en no pocos medios han aparecido dos opciones como las más posibles y dichas dos opciones según esos medios provienen de fuentes cercanas al boxeador pero yo realmente me pregunto si la fuente será el propio andy ruiz o alguien cercano a él que lo haya considerado y esas dos opciones más posibles son la de establecerse de nuevo con el viejo freddy rose y la otra de ir en busca del también veterano teddy atlas realmente no comprendo bien el porqué de la separación repentina de andy ruiz y manny robles por voluntad de la parte de andy independientemente de que andy o su padre no hayan estado muy conformes con el último ciclo de entrenamiento lo cierto es que esta última derrota contra anthony y joshua entre otras causas se generó debido a un exceso de peso de ruiz para esta pelea y al estilo demasiado escurridizo de joshua cosa que tal vez manny robles no tuvo muy en cuenta en sus entrenamientos el caso es que ya he dicho que una derrota no significa el fin del mundo y lo digo porque en algunos medios he leído sobre quién será el entrenador que se encargue de resolver o arreglar la carrera de andy ruiz cuando en realidad ni la carrera de andy ruiz tiene problemas ni está quebrada porque una derrota repito no es el fin del mundo y todo esto responde como siempre a la publicidad e independientemente de que respeto la decisión de cada boxeador y he dicho muchas veces que por lo general los boxeadores no se casan con los entrenadores de forma indefinida y estos son cambiados cada vez que le convengan y como de modo general no hay contratos opino es mi modesta opinión que andy debió permanecer al menos una pelea más con manny robles pues del modo que se haya ocasionado lo de junio primero fue con él con quien logró la hazaña y por lógica por una sola derrota debido a causas mencionadas no se debió creo apresurar la decisión por su parte ahora que se rompe la unión el propio manny robles ha declarado que no fue fácil entrenar con un hombre que perdió tres meses de preparación y que no estaba ahí donde tenía que estar por supuesto esto lo dice después de lo ocurrido en diciembre pues de andy haber vencido en la revancha no lo hubiera dicho así hubiera perdido no tres meses de entrenamiento sino cinco así es la vida los trapos sucios siempre salen de acuerdo a la situación y a los intereses de cada cual pero repito creo que se debió esperar una pelea más antes de separarse de robles por un problema de méritos más allá de otras cosas robles ha declarado también que su relación con andy ruiz era excelente tanto fuera como dentro del ring que eran buenos amigos y sobre esto quiero detenerme un entrenador con su boxeador deben mantener una estrecha relación eso es correcto pero de igual modo que ocurre en el caso de un profesor de escuela y su alumno deberá existir una frontera entre la amistad la buena relación y el deber y la disciplina porque si eres demasiado benévolo o amistoso con tu alumno o con tu boxeador éste tenderá a relajarse y a mí me parece que a robles tal vez le haya faltado carácter para trabajar con este tipo de pupilo no sé es mi opinión pero vuelvo a repetir independientemente de todo esto opino que se apresuró en eliminar a manny robles quien estuvo con él cuando la gran sorpresa del primero de junio y los tres títulos ganados aquel día pero bien como la decisión ya se tomó y ya se publicó para el mundo ahora nos toca comentar sobre esas dos opciones que según algunos medios repito se generaron por fuentes cercanas a él y estas son freddy roach y teddy atlas y no sé si la idea haya sido pensada bien pero paradójicamente estos dos nombres son los que pienso sean de los menos adecuados para andy ruiz independientemente del aval y el historial de los mismos volver con freddy roach tal vez sea ir en busca de algo ya conocido pero pienso además que volver con freddy roach no es encontrar nada nuevo ya he comentado en otros programas que a estas alturas con casi 60 años roach en los últimos años ha tenido muchos más fracasos que logros en el ring y la mayoría de estos logros tienen un solo nombre mary pacquiao e irse con freddy roach sería irse con un solo plan el mismo que siempre tiene ese entrenador y repito que no sería el más adecuado para ruiz pienso yo además pienso que en cuanto a carácter y disciplina freddy roach no ha demostrado ser un tipo que imponga mucho respeto últimamente con boxeadores como julio césar chávez júnior entre otros o sea no creo que roach a estas alturas tenga el carácter suficientemente fuerte para disciplinar a un andy ruiz y por otra parte teddy atlas con 63 años es la cara opuesta de la moneda y con su disciplina casi militar podría molestar a andy esto sin descartar el historial de atlas y como me baso en resultados realmente en los últimos años no ha tenido ese fogueo con boxeadores profesionales y son muy pocos los que se han unido a él con resultados promedio no sé si será porque él no los quiere o porque los boxeadores no lo quieren a él tal vez sea su exceso de trabajo psicológico en las esquinas durante las peleas un hombre muy emocional pero esto no es sólo emoción y psicología es también estrategias correctas el repertorio para vencer y creo que atlas ha tenido poco fogueo repito en los últimos años y tampoco creo que sea el más adecuado a mi entender otros varios podrían hacer mejor química con andy ruiz entre ellos quien fuera seleccionado por varios medios como el entrenador del año eddie reinoso a propósito de la amistad entre andy y canelo álvarez robert garcía o joel díaz a quienes tendría relativamente cerca también son opciones ronny chill entre otros y si quiere alguien que realmente lo entrene bajo los mejores parámetros disciplinarios y boxísticos a la vez le puedo recomendar que se vaya a las vegas a buscar a ismael salas o que tal vez se venga hasta miami donde encontrará a los dos pedros uno es pedro díaz y su equipo de mundo boxing y el otro es pedro roque ambos cubanos estos tres últimos a veces no se mencionan mucho y tanto salas como los pedros son de lo mejor del mundo hoy en día con vastos conocimientos y experiencia creo que hay para escoger pero opino que las dos opciones que salieron a la luz no son las más adecuadas otra pero no esas esa es mi opinión muchas gracias quiero saludar en el día de hoy a los amigos johan cervantes a 7j 74 richard que nos ve desde tijuana y al viejo amigo fabricio jorge allá en salta argentina muchas gracias y muchas bendiciones a los tres nos vemos próximamente en otro programa gancho derecha